El desabasto de combustible en algunas gasolineras del país, una gran cantidad de personas comenzó a hacer compras de pánico, lo cual, según han señalado las autoridades, es innecesario y sumamente peligroso. Sin embargo, en una comunidad del Estado de México las cosas llegaron a un punto indignante. A pesar de que las medidas que se están tomando están encaminadas a combatir el huachicoleo, en San Antonio de Tiña decidieron hacer frente a la situación, robando combustible. El ducto, ubicado en la vía libre de Akanbay con dirección a Querétaro, estuvo abarrotado durante horas y a la vista de todos. Cuando las autoridades llegaron ya no había nadie en la zona, pues ya se habían despachado. A pesar de que se dieron a conocer las imágenes del suceso en redes sociales, no hubo ningún detenido. Tras el incidente, personal de Pemex fue contactado para reparar la fuga, pues evidentemente representa un gran peligro. No se ha informado la cantidad de combustible que se extrajo del ducto, sin embargo, el derrame fue de más de un kilómetro, y el combustible quedó regado a lo largo de tierras de cultivo. Con información de tiempo y milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!